Preocupada y confundida, esta mujer no sale de su asombro al ver cómo en una farmacia de la ciudad le fue entregada su medicación a otra persona, medicamento que hace parte de su tratamiento contra el cáncer de mama, el cual se hace necesario para contrarrestar la enfermedad. La denuncia es contra la farmacia ofimédica porque tenía que reclamar, ellos tenían que entregarme el medicamento el 4 de agosto con orden que me da el médico para 3 meses, la primera la reclamé el 4 de julio, tenían que reclamarme de entregarme el 4 de agosto y la otra la tengo para el 4 de septiembre, el 4 de agosto fui y me dijeron que no, que quedaba pendiente, que porque no la vi, que tocaba pedirla, bueno listo, vine, vine, vine como 5 días, 8 días, a lo último me tocó ir a la super salud a poner la queja porque es un medicamento que yo no lo puedo atrasar el tratamiento. La super salud, bueno, me tocó ir como dos veces a la super salud, ayer me llamaron y me dijeron que ya el medicamento estaba, entonces hoy salí que vine a hacerme exámenes de control porque el 26 tengo cita y resulta y pasa que voy a la farmacia y me dicen que no, que el medicamento lo habían reclamado esta mañana como a las 6, 6 y algo, en el transcurso de las 6 en adelante, yo le dije pero quién, si es que yo traigo aquí mi pendiente, traigo mi cédula, cómo van a entregar un medicamento que, o sea, si me mostraron un papel ahí de los mismos con unas letras ahí que no son las mías ni es mi número telefónico y con esa me salieron. La situación empeora al ver que además de la larga espera para poder acceder a su derecho a los medicamentos, estos fueron entregados a otra persona y ahora nadie le responde. De todas maneras cuando alguien viene a reclamar el medicamento y más un medicamento que es de alto costo, le piden a uno lo que es cédula, le piden a uno el papelito del pendiente y muchas veces me han pedido la historia clínica para entregármelo porque es un tratamiento de alto costo. Yo le dije a la muchacha que me entregara el papelito del papel con que habían venido a reclamar, no me lo quiso entregar, me dijo que no, me dijo que no me lo entregaba, que no lo podía entregar. Aparte de eso me cogió el papelito mío del pendiente, le tomó una foto junto al papelito de estos mismos que tenía los datos míos más la parte donde uno firma estaba en blanco. Yo le pregunté a ella que por qué ese papel con mis datos y abajo en blanco y me dijo que no, que eran papeles o órdenes que no firmaban. Yo le dije, pero es que eso es algo raro porque se supone entonces ustedes reparten papeles de esos pendientes, varios pendientes. Desolada por el miedo que le embarga al intentar controlar su enfermedad y ver que nadie le responde por sus medicamentos, esta mujer clama por ser atendida como es debido y que le sea entregada su medicación. Ese medicamento se llama ribociclin, es un, como le dijera yo, es un tratamiento por 21 días donde uno descansa 7 días y vuelve lo inicia, yo este mes no lo he podido tomar. Ahí estamos. Lo necesito porque soy paciente oncológica. Y pues si uno se atrasa con el medicamento, pues, o sea, decae la enfermedad. ¿Qué pide usted en este momento? Pues que la EPS me resuelva eso, me resuelva la entrega del medicamento. ¿Por qué? Porque la verdad, o sea, de como yo les dije a ellos, ¿de qué me sirve yo ir al médico si ustedes me van a atrasar la cuestión del medicamento? Entonces, pero ellos no. El ribociclip es un medicamento de terapia dirigida que impide que las células cancerosas se multipliquen en el cuerpo. Es de alto costo y esta mujer necesita con urgencia consumirlo. Clama por ayuda para poder acceder a este con urgencia para evitar decaer en su salud. Clama por ayuda para poder acceder a este con urgencia consumirlo.